Para mí fue un orgullo, estoy muy contenta de haber salido reina. ¿De dónde se hizo esta elección? En Colnivel se hizo la elección. ¿Cuántas chicas fuiste electa? Éramos 10, 10 chicas. ¿Vieron haciendo varias pasadas? Sí, dos pasadas, una con uniforme y otra con ropa elegante. ¿Tenés conocimiento de si los juradores eran acá de Monte Carlo o de otros lugares? Sí, algunos eran de Monte Carlo y otros de otros lugares. ¿Sirvió también para conocer a las otras chicas, para decirnos a las otras candidatas? ¿Cómo fue el clima entre ustedes? Sí, la verdad éramos todos mi compañera, éramos amigas, conocía bastante. ¿Tuvieron que hacer también algún tipo de test cultural para poder participar? Sí, sí, un test cultural hicimos. ¿Tuvieron diferentes preguntas? ¿Cómo qué tipo? Eran, sí, eran todo, las preguntas eran de Monte Carlo. Todo de lugares turísticos, si conocíamos, cuándo yo tenía Monte Carlo y todo eso, sí. ¿Y este test se les hizo antes de haber pasado en la elección? Sí, fue antes. Un día antes fue, antes de la elección. ¿Estás contenta teniendo en cuenta que también llevas un puntaje importante para tu escuela? Sí, la verdad estoy muy contenta.